Cadena 30, la televisión más abierta. Voy leyendo. Este fin de semana estuvo lleno de hazañas. Vamos a ver algunas de las más importantes. En Noruega se dieron a conocer imágenes impresionantes. Un paracaidista filmó el momento en que escapó por muy poco de un meteorito que pasó a pocos metros de él. El momento fue grabado gracias a una cámara colocada en el casco del aventurero y en él se muestra cómo una piedra de gran tamaño cae a gran velocidad, muy cerca de Anders Hustus. A juzgar por las imágenes, el geólogo Hans Amundsen identificó el objeto como un meteorito caído del cinturón de Júpiter. El especialista dijo, si hubiese saltado una fracción de segundo antes, el paracaidista estaría muerto. Vaya caso el de un candidato electoral en la India. Resulta que este aspirante independiente escala edificios, tal y como el popular superhéroe Spider-Man. Tiene 32 años de edad y era entrenador de artes marciales de la policía del distrito de Mumbai. Justo de ese lugar, Spider-Man busca ganar los comicios. Buena suerte. Y bueno, este equilibrista protagonizó un acto increíble, pero sin hacer proselitismo. En Francia, Denise Jocelyn cruzó el río Sena caminando a través de un cable citado a 25 metros de altura y 150 metros de longitud en media hora. Denise se dio el lujo de ponerse una venda en los ojos mientras decenas de transeúntes tomaban fotografías y grababan el espectáculo. Finalmente, todo acabó bien, por lo que el intrépido sujeto no sufrió ningún daño y recibió tremenda ovación de quienes estuvieron temiendo lo peor. Se trató del primer equilibrista, al que las autoridades francesas dan permiso para cruzar el río Sena sobre un cable en los últimos 10 años. Con información de Oscar Gallego. ¡Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo! Empieza ahora mismo, dándole click a estos videos. ¡Suscríbete al canal de YouTube! ¡Gracias!